Si hubo un ministro que fue receptivo, si hubo un ministro que con nosotros ha actuado en tiempo y forma, ha sido el ministro de Transporte, el señor Rossi, que ha sido un tipo que le presentamos las inquietudes en junio del año pasado y enseguida actuó, actuó con la iluminación nueva del puente, actuó con el arreglo. Si se ha atrasado no es por un tema del Ministerio de Transporte, simplemente fue porque una de las máquinas de la empresa tenía un repuesto que era de China y demoró en llegar. Pero la verdad que cuando tenga la oportunidad personalmente de agradecérselo al ministro, se lo voy a agradecer, pero se lo hemos hecho llegar por los diferentes sectores del ministerio, como es Vialidad, la importancia de lo que han hecho con el puente y de la manera con los restaurados. O sea que es de orden agradecer nuevamente, pero lo hemos hecho en sinfines de lugares.